Hola mis queridos, bienvenidos. Hablemos del humor, la honestidad y la espontaneidad. El sentido del humor es la capacidad natural de nosotros, los humanos, que hace que la vida no solo sea soportable, sino además rica, placentera y deseable. Muchas veces la falta de humor en una relación es un signo de que algo en alguna parte no marcha bien. Sabiendo esto último, se presupone que el humor potencia el buen funcionamiento del cuerpo humano, mejorando el sistema cardiovascular, inmunológico, nervioso, endocrino, respiratorio y muscular esquelético. Enseña a reír desde el interior ya que entiende que si la carcajada no hace vibrar el cuerpo no tiene efectos. Entonces, ¿cómo tener un buen sentido del humor diariamente, además con la espontaneidad de los niños, por ejemplo? Primero, haz hueco a la sonrisa en el día a día. Segundo, simplifica las cosas. Tercero, ríete de ti mismo. Cuarto, rodéate de personas en las que se ríen y son felices. Quinto, castar bromas. Sexto, visualiza algo positivo. Séptimo, aleja el estrés. Octavo, culturízate. Y noveno, finalmente, escucha lo espontáneo de los niños y como ellos en su inocencia nos enseñan a vivir. Un día, un niño le dice a sus papás Yo sé lo que quiero ser cuando sea mayor. Quiero ser abuelo. ¿Y por qué le preguntaron los papás? Porque los abuelos siempre que voy están en casa. Tienen tiempo para ver la televisión y para jugar. Tienen dinero para comprar dulce y helados. Hacen tortas y bizcochos. Tienen coche para pasear. Oyen música. Duermen después de jugar. Saben muchas cosas. Dan muchos besos. Y tienen mucho amor. Por eso, quiero ser abuelo. Mis queridos, recuerden. El humor y la honestidad van siempre de la mano. Y lo que dice un niño, nace sin análisis ni dudas. Nace de esa espontaneidad propia de ellos mismos. Gracias por haberme escuchado. Hasta siempre. Volveremos muy pronto para continuar. Gracias. Gracias. Gracias.